Ay, no puedo esconder la pena Y hoy la traigo aquí Porque tengo herida el alma Ya no aguanto más No puedo esconder la pena Y hoy la traigo aquí Porque tengo herida el alma Ya no aguanto más He venido a traer la queja Porque un vallenato se puede morir La esperanza que me queda Pa' que ella me quiera Les vine a pedir Ay, les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Lo más sensible que tiene la región Como el cerro de Murillo y su coltón Ay, es el corazón del valle Pa' que esa mujer me dé su corazón Lo más grande que puedo ofrecerle yo Al valle es lo que es el valle Yo la retrato Como se alegrará Y aquel muchacho Empieza a abandonar Ya también siento Tiene camino ya Conta que venga Mi beso ya vará Que crecerá ese río Mi amor Que corre por mis venas Amén Mariposas que inspiran pasión Verán por la marina Amén Amén Todo eso Me lo prestaron negra Todo eso Me lo prestaron negra Y pa' que pongan Un acordeón No lo prestaron negra Amén Todo eso Me lo prestaron negra Todo eso Me lo prestaron negra Y en especial A un gran amigo Que no es del valle Pero acá allá en Barranquilla Y en la sabana Y en la costa Hace la mejor esparranda del mundo Ese es mi compadre chapita En el corazón compadre Ahí bajo el cielo una gaviota solitaria va Y a tratar de recordarte Ya tú estás en mí Y a tratar de recordarte A devolverte A devolverte A devolverte A devolverte A devolverte Ese corazón tan grande como el mar Aunque estés de esto Puedo quedarle par ¿A quién? Al valle en lo que es del valle Y mi novia Y mi novia hasta se quiso bigotar Aunque con dolor le vengo a regresar Al valle en lo que es del valle Yo quiero, yo quiero, yo quiero Atardeceres llenos de amor Que no me hablen de pena Y en las historias que elita son Y el viejo no pereira Todo eso me lo prestaron negra Y pa' que tocaran acordeón La luna sanguanera ¡Qué bonito, Bernal! ¡Ay, hombre, gobernador! Bajo el cielo una gaviota Así canta Efraín, mi hermano Bajo el cielo una gaviota Solitaria va Y a tratar de recordarte Ya de estar sin ti No sé Lo siento, lo siento en el corazón Y ahí voy a cantar, Johnny